Oye, pero a ver, ayer sucedió, ¿se acuerdan que habíamos visto a la conde, Ninel Conde, pues poniendo una demanda, en nuestras redes sociales nosotros lo publicamos, a el padre de su hijo porque está argumentando que en más de 40 días solamente le permitió ver a su bebé en tres ocasiones y que le pidió que se hiciera la prueba del coronavirus porque él estaba dando argumento de que ella se la pasaba viajando y que podía ser de alto riesgo. Bueno, pues ella fue a los juzgados que de hecho le cambió el nombre a Giovanni Medina. Fíjense, le puso Don Mentiroso Medina, Don Mentiroso Medina. Bueno, pues Don Mentiroso Medina el día de ayer pone un video en sus redes él tratando de quitar pues lo que ella había dicho, que no había podido tener contacto y ahí en ese video, comadres, ustedes lo van a ver, que nosotros en lugar de estar viendo el contacto que tenían con el perrito, el niño, y ellos como una familia, nos percatamos que están también, entre comillas, porque ellos deben que se pelean, se dicen, se deshacen, que cachamos a Ninel Conde hasta agarrándose a sentonazos a el señor Medina, Don Mentiroso Medina, se le dio unos sentonazos ahí en sus partes nobles y aquí está la prueba. Ahí la vemos, vean cómo, esto es el circuito cerrado y pum, bátelas, va y se le da un sentón, pues no se ven ahí, pum, bátelas, no tenga pa' que aprenda, tenga, como que no me deja ver a mi hijo, ahí le va, déjeme ver a mi niño. Ahora, Elisa, ella se quejó que en esa oportunidad, esto estamos hablando que fue el 5 de abril, no pasaron ni 20 días y ella acusa que no ve al hijo desde hace 40 días o a veces dice dos meses, a veces dice 40 días. En su 40 días nada más lo dejó verlo tres veces y que ella, ves que estaba en su casa de Acapulco, se fue al DF, puso la denuncia y fíjate, vamos a ver lo que dice cada uno, porque ella también ya puso en sus redes sociales que efectivamente, a ver, vamos a ir a leer mi querido Leo, por favor. Ninel Conde nos dice, la verdad cae por su peso y el culpable por sí solo se delata. Hoy, Gio Med confiesa que hace más de 15 días fue la última vez que me permitió ver a mi hijo, un video que es prueba en contra del propio victimario, fecha que quedó plasmada en mi denuncia confirmando esto. No entendí nada, no lo entiendo ese tuit. Yo te lo explico, manito, mira, ahí te va. En 40 días, ella dice, nada más tres veces he podido ver al niño, ¿sí? Entonces, en lo que ella acaba de poner, vamos a ponerlo de nuevo, como el video es de circuito cerrado, si lo pones, fíjate, dice, la verdad cae por su propio peso. Exactamente, ahí cayó el peso del trasero de Ninel dándole los entonazos y ella está diciendo que esa puede ser una de las tres veces en que le permitió ver al niño. Pero si se supone que están en conflicto por el niño, yo creo que si yo tuviera un conflicto con una persona, no voy y me le caigo a centones. No, esto es un circo. Vean el video completo. A ver, ¿lo tienes por ahí de casualidad? O para que, bueno, dura mucho, pero vamos a ponerles un pedazo. No, y miran cómo él ya le pega a él. A ver. A ver, dale. ¿No lo tienes completo? Bueno, entonces, el de los centones. Si tú dices, a ver, vale, pon el de los centones y ahí vamos, que tienes mala relación con él, fíjate, ahí dice, a ver, ¿qué estás diciendo? Ahí te va mi cola. ¿Cómo denuncia a un tipo que se le sienta hace 15 días atrás? Tenga pa' que aprenda. ¿Cómo se mata el gusano? Tenga pa' que aprenda. No, así nació su hijo a centones. No, pero vamos. O sea, si se supone que esas fueron una de las tres ocasiones, como le está diciendo Ninel, y que la verdad cae por su peso, también el peso de su trasero, vimos ahí que le cayó en sus partes nobles. No, Ninel está enferma. Sí, el tipo de relación que tienen. En el video, comaditas, que lo pueden ver completo, dura tres minutos en nuestras redes sociales, ahí se ven que están jugando como una familia muy bonita. El Ninel, aparte del sentonazo, se le da sube como si él fuera una tabla de surf, y junto con su chiquito se le suben al papá. Están jugando como una familia normal. Pero lo importante es que él la obligó a no usar el celular, o que no podía grabar, y él la grabó. O sea, ella no se da cuenta que hay cámaras de seguridad, si lo conoce muy bien, como es Giovanni Medina. Sabe que hay cámaras de seguridad porque es el módulo operando de esos empresarios. Pero realmente esto es enfermizo. A mí me da mucha lástima que Ninel Conde tenga esta adicción a Giovanni Medina. Yo creo que ella está adicta y no puede salir. Hay que tratarla con psicólogos, psiquiatras, especialistas. No puede despegarse de este hombre. Algo la tiene enganchada. Pero lo que vemos ahí es horroroso. No podés denunciar en una fiscalía a un tipo que le pusiste el trasero en su pipí hace 15 días. Dejate de joder. No juegues más con la prensa, ni con nadie, ni con la justicia. La justicia mexicana tiene muchos problemas. Para estar ocupándose de que Ninel Conde un día se le sienta en el pipí al tipo y a los 15 días lo denuncia porque no deja ver al hijo. Esto es grave. La denuncia tendrían que romperla así. Porque en realidad esto es una payasada. Mira, mi querido güerito cabaretero. Ella y él han tenido una relación así de que se contentan, se acomadran, se descomadran. Todo el tiempo su relación ha sido de esta manera. Yo creo que, al contrario de lo que tú dices, disculpa, te voy a contradecir, que las autoridades deberían de estar pendientes porque se llevan, ya vimos, pesado con esos entonazos. En algún momento las cosas se pueden poner calientes y ella podría, digo, por ser mujer, tener menos fuerza, a lo mejor que Giovanni salir lastimada, son el tipo de relaciones enfermizas. Ella, en esta denuncia que puso, está alegando que vive a tan solo cuadras de Giovanni y que Giovanni le dice, pues no te llevas al niño, pues no lo ves. Pero él con este video trató de demostrar que aparte el tipo de relación que tenían y que convivían muy bien como familia cuando se ven. Imagínate esos pleitos que deben de tener. Ay, no, qué miedo. No, pero, a ver. A nosotras, comadritas, nos debe de servir como ejemplo de lo que es una relación enfermiza. Enfermiza. Para tratar que si estamos viviendo una, ver estos ejemplos que nos dan los famosos para salirnos de este tipo de relaciones que a veces, muchas veces, mi querido güerito, terminan en tragedia. Bueno, pero por eso mismo, ella es una comunicadora, ella es famosa, es irresponsable con lo que hace, convoca a los medios y después se ven estas cosas. Y yo lo que veo en el video es que ella le manotea a él y él es el que se protege de la agresión de él. Entonces, ahí hay algo muy enfermizo y ojalá la traten a los dos, porque los dos están enfermos, por el bien del chico. Porque, ojo, que en Estados Unidos el Departamento de Niños y Familias, si ves tantas cosas enfermas en los padres, te sacan al hijo. Entonces, cuidado, porque pueden perder hasta el niño, los dos. Así que, bueno. Comadritas, por favor, denos un like, suscríbanse. Hay muchas comadritas y compadres que nos hacen el súper favor de vernos, pero no están suscritos. Nos ayuda mucho a subir el video y salga en opciones a la gente que abre sus celulares o sus computadoras. Les pedimos que la manera que nos pueden apoyar es poniéndole un like y, sobre todo, suscribiéndose. ¡Ay, qué bonita mi cachetona pechocha! ¡Ay, cómo les trajo! ¡Dale, like! Para que quesadilla esté contenta. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? ¡Esto es un chisme no like! No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y, bien importante, que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. ¡Claro que sí! ¡Porque el chisme es vida!